Carrot Cake, torta de zanahoria húmeda, alta y con mucho sabor. Y empezamos cortando la leche que es el ingrediente secreto de esta receta, el famoso buttermilk. Leche, jugo de limón, mezclamos, se va a espesar, empieza a cortarse y lo reservamos. Mientras tanto, arrancamos por la masa, batiendo huevos y azúcar. Duplicó volumen, llegaron al famoso punto letra, chorrito de esencia de vainilla, aceite de girasol, la estrella de esta receta, zanahoria rallada, nueces que tengo picadas, en la harina vamos a agregar polvo para hornear, bicarbonato de sodio, pizca de sal, jengibre en polvo y acá tengo 5 especias que tiene un poco de cardamomo, clavo de olor, canela y ahora llegó el turno de la leche. Terminamos de unir y nos vamos al molde. Horno precalentado 160 grados, aproximadamente unos 45 minutos. Torta ya lista y fría, vamos con el frosting. Queso crema tipo americano, un queso bien sostenido. Ralladura de naranja, un poquito de manteca y empezamos a mezclar hasta unir. Agregamos azúcar impalpable y volvemos a mezclar. Frosting ya listo, empezamos a decorar. Acomodamos el frosting por arriba de la torta. A último momento un poquito de ralladura de naranja y para terminar escamas de coco. Carrot cake con presencia, bien húmeda, alta, sabrosa y con un frosting que termina de coronar esta torta. Y como les digo siempre, esta receta es un camino de ida. Mmm.